Llegamos al final del 2023, un año muy especial para nuestra casa, la Universidad Adventista del Plata. Y este año quedará en nuestra memoria porque cumplimos 125 años de historia. Desde el año 1898, cuando nuestros pioneros dieron impulso a las tareas que concretarían su sueño, mezclando su pasión con el compromiso y sus deseos con la entrega total, este ha sido el ADN de la institución, formar profesionales de excelencia con vocación de servicio. Hoy nos encontramos en el mismo lugar, con una realidad institucional en expansión y con mucha gratitud a nuestro Dios por la cantidad de bendiciones recibidas a lo largo del año que ya está por finalizar. Hoy sumamos valores, aquellos que conforman nuestro modelo educativo, formando profesionales de excelencia y con pasión por el servicio. Deseamos que nuestros alumnos estudien en un clima de respeto, que cada uno de los más de 1.100 funcionarios de la UAP proyecten una vida íntegra y que nuestro espacio, el espacio donde viven los alumnos, se viva todo en un clima de confianza en nuestro buen Dios. Muchos me consultan en el presente cómo hacen para gestionar una institución en medio de tanta crisis. Debo reconocer que se me hace también a mí muy difícil responder esta pregunta. Porque en realidad la crisis queda opacada cuando emerge una oportunidad. Porque la crisis, como dijo alguien alguna vez, es la oportunidad de Dios. Cuando empiezo la historia vivida, en el presente que vivimos y en el futuro que pretendemos vivir, viene a mi mente aquel extraordinario pensamiento que dice, no tenemos nada que temer de futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos condujo en el tiempo pasado y en nuestra historia pasada. En este fin de año 2023, cuando pasemos la Navidad, cuando levantemos nuestras copas para brindar y agradecer, cuando comencemos a transitar el 2024, podríamos proyectar el futuro con esta seguridad, con fe, con esperanza y con amor. Quiero desearte que pases felices fiestas y que comiences el 2024 con este gran sentido de confianza.